Buenas noches, de parte de la cátedra Manuel Mora les damos la bienvenida aquí a la Universidad Estatal a distancia al conversatorio a 100 años de la Revolución Rusa. Bueno, nos une acá el centenario de esta revolución que coincidimos como uno de los eventos más importantes del siglo XX, un parteaguas, decía don Vladimir de la Cruz, tan importante como lo fue la Revolución Francesa o la Revolución de Estados Unidos. Para esta ocasión tenemos a dos muy respetables historiadores, el señor don Vladimir de la Cruz de Lemos, que es historiador, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, embajador, ex embajador de la República Bolivariana de Venezuela, premio nacional Aquileo Echeverría y Cleto González Víquez de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica. De igual forma tenemos al doctor Francisco Javier Rojas Sandoval, historiador social, doctor en historia, profesor universitario en la Escuela de Historia e investigador del Centro de Investigaciones Históricas de América Central en la Universidad de Costa Rica. Queremos recordarles que estamos grabando en vivo y que este video que actualmente se está emitiendo o transmitiendo por YouTube quedará en el canal de Onda UNED como un insumo que se pueden utilizar tanto para las actividades de la Cátedra de Sociología en la UNED como para cualquier otra universidad que requiera utilizar este material. Muchísimas gracias, sin más preámbulo damos la bienvenida a nuestros invitados y pedirle al señor Vladimir de la Cruz de Lemos que pudiera iniciar este conversatorio. Bueno, buenas tardes y complacido, claramente, compartir con ustedes y con la alcaldesa, disculpe, Manuel Mora. Algunas reflexiones en torno a la Revolución Bolchevique, sus causas y su impacto histórico y social en sus inmediatas proyecciones. Para entender el impacto histórico y social de la Revolución Rusa debemos comprender que la Revolución hizo surgir una nueva forma de organización política institucional, económica y social, una sociedad no capitalista, una sociedad organizada sobre valores y estructuras socialistas y formas de poder político, los soviets considerados por el líder de la Revolución Rusa, Vladimir Lenin, como formas superiores de democracia. Debemos comprender también que la Revolución Rusa no fue un suceso que ocurrió solo en los días de 25 de octubre de 1917, correspondiendo a ese mes en el antiguo calendario juliano que se tenía en Rusia y al 7 de noviembre de 1917 en el actual, en su fecha triunfante. Debemos comprender que fue un resultado de una larga organización política en primer lugar y de un proceso en el que intervinieron factores internos de la propia sociedad rusa como el contexto internacional que la rodeaba y en la cual también participaba. Debemos también de comprender que ese proceso político que condujo al triunfo de la Revolución contó con los líderes, las personas que fueron durante muchos años preparando las condiciones organizativas, tácticas y estratégicas valorativas en sus análisis que pudieron articular una concepción revolucionaria de cambio político y que a esas concepciones teóricas revolucionarias correspondieron los movimientos y acciones revolucionarias que hicieron triunfante la Revolución, así como la construcción de un partido político en capacidad de dirigir ese proceso. Dentro de estas personas y líderes, el más destacado al interno del proceso revolucionario hasta su triunfo y primeros años del poder soviético fue Vladimir Lenin, proyectado internacionalmente en una dimensión histórica universal al punto que le da continuidad al pensamiento marxista como método de análisis, llamándose este teoría del marxismo-veninismo. Debemos igualmente de comprender que el elemento subjetivo que hizo posible esta revolución fue la existencia de un partido político con sus líderes políticos que tuvieron como meta la toma del poder político, que fue también el resultado de luchas acumuladas en el ambiente político y social de Rusia, antes de su propia existencia como partido político. Este partido fue el partido obrero socialdemócrata ruso, que luego evolucionó al partido bochevique y finalmente al partido comunista, dándole ese sentido histórico a la Revolución. Fue el partido capaz de realizar, movilizando las clases trabajadoras, las acciones revolucionarias fuertes para quebrar al gobierno, porque los gobiernos no se caen, hay que hacerlos caer. La clave revolucionaria de esta acción es contar con la organización partidaria y la conciencia revolucionaria que se debe tener de dirección política para hacerlo caer. Este factor subjetivo, el partido, es lo más importante para hacer la revolución. No hay revoluciones espontáneas, todas son y deben ser organizadas. Las condiciones objetivas que le permitieron su desarrollo fueron el desarrollo económico de la sociedad rusa, la existencia de una fuerza social revolucionaria, el proletariado, y una favorable correlación de fuerzas que aseguraron su triunfo. Ninguna revolución puede hacerse ni imponerse de fuera. Toda revolución es resultado de las contradicciones sociales y políticas de las luchas de clases en cada país. Los partidos obreros socialdemócratas eran las formas más avanzadas de organización política de los trabajadores, especialmente en Europa, con los movimientos socialistas y anarquistas, que entonces existían junto a otras formas y manifestaciones de partidos y movimientos organizados. Formaban parte de la Segunda Internacional, que había evolucionado en la Primera Asociación Internacional de Trabajadores, conocida como Primera Internacional, ambas impulsadas por Carlos Marx y Federico Engels desde 1864, que llegó la Segunda Internacional hasta la época de la Primera Guerra Mundial, donde entró en crisis y se disolvió. Resultaron esas internacionales, la primera y la segunda, de la necesidad de darle la unidad internacional al movimiento obrero y sus luchas frente a la unidad internacional del capital, del desarrollo del capitalismo mundial como sistema económico y político. En estas asociaciones internacionales se agruparon trabajadores organizados en sindicatos y otras formas, en partidos obreros con expresiones anarquistas, socialistas, socialdemócratas, reformistas, entre otros. Lenin había nacido en 1870 y en 1885 ya participaba de los movimientos políticos que en Rusia cuestionaban alzar, su gobierno y su sistema político, donde su hermano había sido capturado y asesinado por acciones anarquistas. Estudioso del marxismo en su época, entendió que el marxismo respondía al análisis de la sociedad capitalista industrializada, mientras él, Lenin, estaba viviendo la época del nacimiento del imperialismo entre 1890 y 1910. De allí que sus análisis políticos y económicos de su época enriquecieron la teoría marxista por el análisis correspondiente a la época del imperialismo y el aporte que él dio en este sentido, cuya agudización por la articulación teórica o práctica del partido político revolucionario y de la revolución, como del análisis de las contradicciones que se provocan con el desenlace de la Primera Guerra Mundial cuando se gesta esta guerra, con el propósito de hacer una nueva repartición del mundo de las regiones estratégicas de materias primas, de sus mercados de mano y obra barata y de sus mercados de colocación de productos resultantes de esta revolución industrial imperialista que hizo surgir los monopolios, los oligopolios, los trots y los carteles como formas corporativas de la nueva organización empresarial y transnacional o internacional. En Rusia, cuando Lenin era un adolescente, Jorge Plejanov, en 1883, había fundado el Grupo Emancipación del Trabajo, uno de los grupos más importantes de su época y fue Plejanov uno de los divulgadores del pensamiento marxista más importantes de su tiempo en Rusia. Este grupo Emancipación del Trabajo constituyó el eje inicial de la unidad del movimiento socialdemócrata ruso con el movimiento obrero ruso. En 1895, en San Petersburgo, el joven Lenin funda la unión de lucha por la emancipación de la clase obrera con el propósito de difundir el marxismo en la clase obrera. Las ideas marxistas se desarrollaban y difundían ampliamente en Europa. Habían sido adoptadas por los partidos obreros socialdemócratas en distintos países. En 1898, en marzo, se llevó a cabo el primer congreso del Partido Obrero Socialdemócrata ruso con apoyo de grupos marxistas, reconocido a partir de ese momento como un partido marxista. Este partido se enmarcó en esos primeros años en una lucha economicista que negaba la lucha política de la clase obrera y le negaba su papel dirigente, que va a ser el elemento central que Lenin venía desarrollando. En este sentido, este partido careció de unidad y de un programa combativo y de una organización centralizada, elementos que Lenin también planteaba para las organizaciones político-partidarias y revolucionarias. En 1918, Lenin, en este congreso del Partido Obrero Socialdemócrata ruso, ya tenía claro el camino de la lucha contra el zarismo, contra el capitalismo y por la dictadura del proletariado. En este congreso aparecen los gérmenes del iscrismo y del bolchevismo como... del iscrismo y del bolchevismo contra el menchevismo. El iscrismo como las chismas, iskra quiere decir chispa en ruso, que incendiaban un bosque, que incendiaban una pradera. Como los elementos de unidad que debían impulsarse frente al inmenso número de organizaciones de trabajadores existentes que había que enfrentar al zarismo, frente a las corrientes reformistas en el seno de este partido, que las supeditaban y adaptaban al zarismo. Este periodo, de 1898 a 1903, cuando se realiza el segundo congreso del Partido Obrero Socialdemócrata ruso, es un periodo de intensa lucha política y teórica desarrollada por Lenin, enfrentando a los populistas liberales, luchando contra los métodos primitivos del trabajo político, luchando contra la dispersión de grupos y por la unidad, luchando por lograr una conciencia socialista en el movimiento obrero. Lenin, en este periodo, destaca como discípulo de Marx y Engels y sus escritos ya lo resaltan como un desarrollador del marxismo en las nuevas condiciones histórico-universales, las del imperialismo. Desde esos años participa en la movilización de trabajadores, trabaja en la organización de la dictadura del proletariado y en la construcción de la sociedad socialista. Ve al partido como la única organización que logra expresar los intereses esenciales del pueblo y como la fuerza conductora de la sociedad socialista y soviética hacia el comunismo. Aquí Lenin elabora sus primeros pensamientos por la construcción de un partido político de nuevo tipo, un partido proletario, un partido revolucionario marxista, un partido diferente a los partidos reformistas que integraban la segunda internacional. En el segundo congreso del Partido Obrero Socialdemócrata ruso, la lucha política y teórica de Lenin conduce a una fragmentación dentro del partido en dos grandes sectores, los que seguían a Lenin, que da origen a los bolcheviques, que eran la mayoría, y quienes lo adversaban, los mencheviques, que eran la minoría. Así, en 1903 surge el bolchevismo. En el segundo congreso del Partido Obrero Socialdemócrata ruso, Lenin desarrolla las bases de lo que va a constituir luego las columnas vertebrales de los partidos comunistas como nuevos partidos políticos, sus principios organizativos, políticos, tácticos y estratégicos, partidos con una teoría considerada de vanguardia para una dirección política de vanguardia, donde se unía el movimiento obrero con el movimiento socialista, el movimiento social con el movimiento político. En el segundo congreso del Partido Obrero Socialdemócrata ruso, Lenin y los bolcheviques, plantean como lucha principal política el objetivo de la dictadura del proletariado. En esta visión, Lenin incorpora al campesinado como un aliado estratégico de la clase obrera, incorpora las reivindicaciones democráticos revolucionarias sobre el campesinado, incorpora el derecho de las naciones a la autodeterminación sobre el reconocimiento de una gran cantidad de naciones dentro de la Rusia zarista y defiende Lenin el internacionalismo proletario. De este segundo congreso surge el periódico Iskra, Chispa, con la intención de darle unidad al movimiento obrero y social y unificar los esfuerzos que se hacían de medios de comunicación dispersos, de tratar de lograr con ello también la unidad organizativa, una mayor educación política y sobre todo una acción política unitaria alrededor de un programa de lucha marxista y de una clara táctica revolucionaria. Para Lenin, el programa era en su esencia un manual de lucha y no un planteamiento meramente académico. Era un programa con tareas inmediatas de la lucha del proletariado, de ataque y guerra al capitalismo ruso en etapa de la Revolución Democrática-Burguesa, con objetivos y tareas para lograr la victoria socialista. Como parte de las luchas en la Revolución Democrática-Burguesa, Lenin planteaba las luchas comprendidas en el programa mínimo y en las luchas por la victoria socialista, planteaba las luchas comprendidas en el programa máximo. El programa máximo era el que se entendía como común a todos los comunistas del mundo, señalado en el Manifiesto Comunista por Marx y Engels. El programa mínimo, el que correspondía a la especificidad comunista a realizar de acuerdo a su propia particularidad histórica en cada país. Pongo ejemplo de Costa Rica. Cuando se funda el Partido Comunista de Costa Rica y publica su primer programa, justamente lo llama Programa Mínimo del Partido Comunista de Costa Rica y define la situación del país en el contexto internacional, destacando etapas para la toma del poder de la siguiente manera. Costa Rica es un país de economía dependiente o semicolonial, por cuanto su industria, comercio y agricultura están mediatizadas por el imperialismo en los grandes países capitalistas, Estados Unidos, Inglaterra, etc. Debido a este hecho fundamental, la implantación del Programa Comunista Integral, se refiere al programa máximo, abolición de la propiedad privada, socialización de los medios de producción, etc., no se pondrá a la orden del día en el país sin haberse realizado la revolución social en las metrópoles de que dependemos económicamente o sin la concurrencia de factores especialísimos que permitieran organizar la economía y la vida social del país sobre bases totalmente comunitarias sin provocar intervenciones imperialistas. En esa época el imperialismo intervenía en Nicaragua, en todo el Caribe, República Dominicana, Haití, todo, Cuba. Mientras una y otra de estas dos condiciones objetivas no se realizaran, una revolución social en los grandes países capitalistas o coyuntura tan favorable que nos permitiera realizar íntegramente el programa íntegro máximo, un programa comunista sin provocar ruinosas intervenciones, el Partido Comunista de Costa Rica luchará por la implantación mediante la conquista del poder del siguiente programa mínimo y describe el programa mínimo que no lo voy a leer. Es solo el primer punto del programa donde el Partido Comunista de Costa Rica establece claramente en su artículo primero el objetivo soviético entre comillas en el sentido leninista, lo dice el partido, todo el poder político para la clase trabajadora, creación de consejos de obreros y campesinos. El resto del programa son las tareas inmediatas, las luchas y reivindicaciones que se proponen. El programa de lucha elaborado por Lenin en el segundo congreso del Partido Obrero Social demócrata ruso, que dio origen a los bolcheviques en 1903 hasta el octavo congreso realizado ya bajo el poder soviético en 1919, fue la guía revolucionaria de la acción política de esos años. Estamos hablando desde 1903 hasta el 19. Para ello había que luchar por la unidad del partido, había que establecer una disciplina obligada, había que hacer que cada militante respondiera por el partido y el partido por cada militante, había que desarrollar una dirección colectiva en las decisiones políticas contra los actos unilaterales y casuales. El partido político revolucionario se va a entender como un órgano vivo en constante desarrollo, como una organización dirigente del proletariado y la clase obrera, como un arma de la clase trabajadora y obrera y de quienes se organizan en él. Para Lenin, sin un partido así y sin una teoría revolucionaria, no se podía hacer la revolución, ni tomar el poder, ni construir el socialismo. Todos esos años Lenin tuvo que enfrentar a los mencheviques, a los revisionistas, a los renegados, a los oportunistas, destacando como un gran teórico, gran estratega y gran táctico político. El segundo congreso del Partido Obrero Socialdemócrata ruso fue el gran viraje en el movimiento obrero ruso y en el movimiento obrero internacional. La lucha política en Rusia cobró una nueva dimensión. Desde 1903, con el surgimiento de los bolcheviques, hasta 1917, en Rusia se produjeron tres revoluciones. Las dos primeras fueron antesalas de la Gran Revolución Socialista de octubre. En este proceso, los bolcheviques y mencheviques convivieron hasta 1912, cuando en el VI Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata ruso, realizado en Praga, Checoluaquia, se expulsa a los mencheviques. Desde entonces, hasta el triunfo de octubre de 1917, los bolcheviques fueron la fuerza motriz y conductora, final de la Revolución Socialista. Todavía los mencheviques, en los días de la Revolución de octubre, ahí estuvieron, en los primeros meses, y participando del Consejo de Petrogrado de Moscú. La primera revolución correspondió a los sucesos que se dieron en 1905, prolongados hasta 1907, conocidos como los de la Revolución Democrático-Burguesa rusa. Aquí los bolcheviques desarrollaron su táctica, la idea hegemónica del proletariado en la revolución, la idea de la Alianza Obrero-Campesina en posibilidad de transformar y derrotar el zarismo. Aquí se visualizó el nuevo poder, un poder que descansaba en el soviet de obreros y campesinos. La Revolución de 1905 puso en evidencia las dos tácticas, la de los bolcheviques y la de los mencheviques. La de los bolcheviques por el poder popular hacia la victoria, hacia la liquidación del zarismo y los terratenientes, y su yugo opresor, y por la Revolución Socialista. Los mencheviques defendían la burguesía liberal y la conciliación política. La Revolución de 1905 fue derrotada, pero logró conmocionar a toda Rusia. Por otra parte, fue una gran escuela de educación política de masas donde se puso a prueba al partido bolchevique. Lenin la llamó ensayo general de la revolución. Se produjo una gran represión y persecución zarista a los bolcheviques y revolucionarios. Se impuso un periodo de terror político. Fue la reacción estolpiniana, así conocida por las acciones que realizaba y dirigía Pedro Stolpin, jefe del gobierno del zar, durante la Revolución de 1905. Stolpin luego fue asesinado en 1911. Este periodo le permitió a los bolcheviques desarrollar luchas legales y clandestinas y les planteó la necesidad de participar o no en las dumas que eran como las asambleas legislativas. En 1912, a partir de la expulsión de los mencheviques del Partido Obrero Socialdemócrata ruso, los bolcheviques con Lenin al frente se desarrollan como una fuerza independiente. Entre 1912 y 1914 dan grandes luchas sociales y obreras. El periódico Pravda, que quiere decir verdad, de los bolcheviques, empezó a circular en San Petersburgo en 1912, con lo cual se ampliaron los contactos con grupos de trabajadores y se produjo una nueva generación de obreros educados políticamente. Durante los días de la insurrección de octubre de 1917, salió editado Pravda con el nombre de Rabo Chipput. Entre 1914 y 1918 se produjo la Primera Guerra Mundial, caracterizada por Lenin como una guerra interimperialista. La guerra produjo un gran debate en el seno de la Segunda Internacional sobre el carácter de la guerra misma, sobre si había que apoyar en el interior de cada país su participación en la guerra o no. Lenin también plantea los problemas relacionados con la guerra y con la paz, que va a constituir una de sus banderas políticas para lograr el triunfo de la Revolución en Rusia. Para Lenin, en esta guerra, los partidos socialdemócratas traicionan la causa del socialismo. Para Lenin, la guerra, la paz y el socialismo estaban entrelazados. Había que transformar la guerra imperialista en guerra civil, por el derrocamiento del poder imperialista en Rusia y por la eliminación del zarismo, y apoyar la lucha contra la guerra imperialista en todas partes. Para Lenin, la guerra era el problema principal. Para Lenin, el imperialismo constituía la antesala de la revolución socialista del proletariado. Lenin, en 1903, atacaba el capitalismo ruso, pero en 1914 atacaba el imperialismo al que acusaba de ir a nuevas guerras y catástrofes económicas. La guerra era, para Lenin, el marco de perecer o de avanzar hacia una nueva sociedad. En este sentido, analiza Lenin la ley de la desigualdad en el desarrollo económico y político del capitalismo y dedujo la posibilidad de la ruptura de la cadena del imperialismo mundial en su eslabón más débil para realizar la victoria del socialismo en uno o varios países, constituyendo este análisis una novedad en la teoría de la revolución socialista. Rusia era justamente ese eslabón más débil en este periodo de la Primera Guerra Mundial. La guerra debilitó el capitalismo y aseguró la derrota del zarismo y la victoria de la Segunda Revolución Rusa, la democrático-burguesa, que conduciría hacia la revolución socialista. Aún después de la caída del zar, la burguesía rusa quería continuar con la guerra, por lo que, para Lenin entonces, también había que acabar con la burguesía rusa. El periodo de febrero a octubre de 1917 marca estas otras dos revoluciones rusas, la de febrero y la Gran Revolución de octubre. En este periodo se da la lucha por obtener la mayoría de la clase obrera de los soviets que se habían creado. Se produce un momento en el que hay dos poderes, el de las Dumas y el gobierno provisional burgués, encabezado por Kerensky, y el de los soviets, el gobierno de los soviets, obreros y soldados. Los soviets eran políticamente una dictadura revolucionaria, un poder tomado y constituido por la fuerza y apoyado por el pueblo, que por su composición de clases era de obreros y campesinos, que en su esencia eran las nuevas formas de desarrollo democrático. Para Lenin, en ese momento, había que dar el paso hacia los soviets. A inicios de 1917, Lenin está en Suiza, desde donde regresa Rusia. Entre febrero y marzo, los soviets se bolchevizaron. Los bolcheviques obtuvieron las mayorías. Aquí se planteó salir de la guerra y lograr la paz. Se aprobó la jornada de ocho horas, la abolición de la propiedad agraria a los terratenientes, entregar la tierra a los campesinos, liberar a los pueblos de Rusia del yugo colonial. El 3 de abril, Lenin se encuentra en San Petersburgo, donde se concentra el núcleo de la revolución bajo la consigna Viva la Revolución Socialista. El 4 de abril, se reúnen los delegados bolcheviques en la primera conferencia de soviets de diputados obreros y soldados de Rusia. El 7 de abril, Lenin pronuncia su discurso Tarea del proletariado en actual revolución ante la séptima conferencia del Partido Obrero Socialdemócrata ruso, conferencia que se va a conocer como las tesis de abril, donde traza el rumbo de la revolución socialista. Aquí señala la esencia de los soviets como órgano de la dictadura democrática revolucionaria, donde establece que todo el poder debe ir a los soviets. Para Lenin, los soviets eran una nueva forma y superior de democracia. En abril, Lenin plantea avanzar de la República Democrática Parlamentaria a la República de los soviets, que fue la clave para el triunfo de octubre. Plantea la lucha democrática general por la paz, la lucha del movimiento obrero democrático campesino por la liquidación de la propiedad terrateniente y por la entrega de tierras a los campesinos y plantea el movimiento de liberación nacional de los pueblos de Rusia. En las tesis de abril, también se trataba el paso pacífico del poder a manos de los soviets. Al mismo tiempo de la lucha pacífica, el Partido Bolchevique tenía presente la posibilidad de la lucha armada, para lo cual había empezado a armar al pueblo. Había creado la milicia proletaria, la Guardia Roja, para garantizar el triunfo de la revolución, que llegó a estructurarse en batallones de 400 hombres cada uno, que en el momento de la revolución, en octubre, llegó a tener más de 35.000 combatientes en Petrogrado y Moscú. La tesis de abril, también fundamentaron el plan económico del Partido Bolchevique para el período de transformación de la revolución democrática, burguesa en revolución socialista. Aquí se señaló la confiscación de tierras a los terratenientes y a los príncipes de la corona. Se señaló la fusión de todos los bancos en uno solo nacional, controlado por los soviets. Se estableció un control obrero de la producción social, el control obrero de la distribución de productos. Políticamente se estableció cambiar de nombre del Partido Obrero Social Demócrata a Partido Comunista para distinguirse cualitativamente y se señaló la necesidad de constituir una nueva asociación internacional, con lo que Lenin funda y origina la Tercera Internacional Comunista en 1919, con el objetivo de consolidar el movimiento obrero internacional y el movimiento comunista. Con las tesis de abril, se aprobó el plan concreto y fundamentado teóricamente de avanzar a la revolución democrática burguesa hacia la revolución socialista en Rusia. Estos fueron los detonantes que hicieron posible la derrota del poder de los capitalistas y terratenientes y el poder de los imperialistas en Rusia que condujeron al establecimiento de la dictadura del proletariado. El partido bolchevique se había convertido en el instrumento más poderoso de este proceso. La guerra había debilitado al zarismo. Los países imperialistas estaban ocupados en la guerra. Era la posibilidad de que el socialismo triunfara primero en un solo país, el más débil de la cadena del imperialismo. También Rusia era el más libre de todos los países beligerantes en la guerra, donde el gobierno provisional no podía acudir fácilmente a la violencia mientras los soviets eran apoyados por el ejército y la marina. Los problemas sociales y agrarios no los resolvía el gobierno provisional ni el zarismo. El gobierno provisional, representante de los terratenientes y capitalistas, no cumplió ni podía cumplir ni podía hacerlo. El gobierno provisional era muy antipopular. Por eso, para Lenin, el tema del poder era el central en ese momento político. En febrero se pasó el poder a la nobleza feudal terrateniente, encabezada por el zar Nicolás II y a la burguesía capitalista. La revolución de febrero organizó, por su parte, los soviets de diputados de obreros y soldados. El hambre, el desempleo, el despotismo policial y la guerra quebraron el zarismo. El núcleo del proletariado eran los 3 millones y medio de obreros fabriles y mineros, los 5 millones de trabajadores del transporte, la construcción y los artesanos, que junto a otros sectores sumaban más de 15 millones de trabajadores. En julio de 1917 se pasó a la etapa insurreccional victoriosa hasta octubre de ese año, cuando con el triunfo de la revolución se inaugura una nueva etapa histórica en Rusia y de la historia universal. Para Lenin, la insurrección armada era un arte. Para él, la insurrección no era una conjura. Debía apoyarse en la clase obrera, en el auge revolucionario del pueblo y en el momento en que la actividad de la vanguardia del pueblo fuera mayor y cuando los enemigos y sus aliados fueran más débiles o estuvieran indecisos, situación que se estaba dando en Rusia. Así, Lenin creó el Estado Mayor de la Insurrección y planeó la ocupación de los puntos más importantes y estratégicos de la capital con una acción ofensiva rápida e inesperada en Petrogrado. La insurrección de Petrogrado se apoyó en Moscú, los Urales y en los frentes de batalla, donde la mitad del ejército del Zar estaba con los bolcheviques. Por eso es que es importante la marina y el acorazado potente y todo eso. El 8 de octubre Lenin orientó la insurrección. No jugar a la insurrección. Concentrar en el momento y el lugar las fuerzas superiores. Entender que comenzada la insurrección se debía actuar enérgicamente para pasar la ofensiva, ya que la defensiva era su muerte. Sorprender al enemigo y esforzarse por obtener triunfos diarios para mantener la superioridad moral. El 9 de octubre Lenin estaba dirigiendo la insurrección. Junto a esto se seguían realizando los congresos de los soviets en las distintas ciudades y regiones y se creó el Comité Militar Revolucionario, que pondría en práctica el plan leninista de la insurrección y un Comité Revolucionario de Defensa para Petrogrado. El 24 de octubre, la víspera, se ordenó pasar a la ofensiva final, dominando la situación en Petrogrado, que en la mañana del 25 de octubre la ciudad estaba prácticamente controlada por los revolucionarios. A las 10 de la mañana del 25 de octubre, se informó que el gobierno provisional había sido depuesto y el poder se encontraba en manos del Comité Militar Revolucionario e inmediatamente, al mediodía, sesionó el soviets de Petrogrado, donde Lenin declaró que la revolución bolchevique se había realizado, iniciándose así una nueva etapa de la historia de Rusia y también de la historia universal. El 3 de noviembre, los revolucionarios tomaron el Kremlin en Moscú. La revolución a su vez se iba imponiendo en todo el territorio ruso hacia febrero de 1918, en algunas ciudades a base de una cruenta lucha armada, alcanzando la revolución en los territorios extremos de Siberia y el Lejano Oriente. En febrero de 1918, la bandera roja revolucionaria se había impuesto en toda la Rusia central, en las zonas lejanas y en las zonas pobladas por nacionalidades no rusas, hacia 1921. La revolución para Lenin tenía valor en la medida que supiera defenderse. Junto a los órganos políticos militares, se crearon tribunales populares para la defensa del orden revolucionario y la legalidad socialista, guiándose por la moral y la conciencia revolucionaria, dirigidos por el Comisariado del Pueblo de Justicia, junto al Comisariado del Pueblo del Interior, que estaba a cargo de impulsar la organización de soviets. Los primeros tres decretos de la revolución fueron de la paz, el de la tierra y el pan. Con ellos se enfatizaba en los problemas principales de la población y el Estado naciente. A los dos días de la revolución, Lenin instruye a todos los cuerpos militares a tomar la causa de la paz, lo que provocó firmas en los diferentes frentes de combate de armisticios. En Rusia arranca a partir de octubre de 1917 el desarrollo de la revolución. Rápidamente las potencias imperialistas reaccionan ante el triunfo socialista y 14 Estados atacan a la joven revolución, la acercan, tratan de acabar con ella y asfixiarla. Entre ellos, Francia, Gran Bretaña, Italia, Estados Unidos, Bélgica, Serbia, Rumania, Japón y China, que apoyaban internamente a Kerensky. No pueden derrotar la revolución ni impedirla, y la revolución triunfante inicia sus primeros pasos en condiciones muy difíciles y adversas. La agresión imperialista sirvió de apoyo a los grupos que internamente habían sido desplazados del poder y conspiraban contra el naciente Estado y poder soviético. Se ponen en acción sublevaciones de contrarrevolucionarios, de los kulaks, de consacos, de los campesinos ricos, de los guardias blancos, lo que genera una guerra civil amplia y sostenida en el tiempo con gran cantidad de pérdida de vidas humanas. La revolución va consolidándose en medio de estas dificultades. Con la firma del Tratado Breslitov, se logró en 1919, se logró una paz con Alemania, pero con gran sacrificio para Rusia. La agresión imperialista a Rusia obligó a implantar el llamado comunismo de guerra, en octubre de 1918, que consistió en destinar todos los recursos del país a la defensa de la revolución y a la integridad territorial rusa, lo que pudo salvar al Estado ruso durante el periodo de la intervención imperialista y de la guerra civil. Inmediatamente al triunfo de la revolución surgieron las nuevas tareas, defender el nuevo Estado como organización política de obreros y campesinos, el Estado socialista y el Estado de los soviets, transformar la economía trazada en una economía avanzada, desarrollada, convertir a la Rusia socialista en una potencia económica. Para esto, había que desarrollar la industria pesada y desarrollar la electricidad por toda la Rusia. La electrificación fue una de las tareas políticas estratégicas más importantes de Lenin. Para él, la electricidad era la economía como el sistema nervioso del cuerpo humano. Sin electricidad, no había desarrollo posible. Igualmente, se impulsó la cooperativización de la agricultura y se impulsó la revolución cultural. El 2 de noviembre de 1917, la revolución declaró los derechos de los pueblos de Rusia que proclamaba la abolición del yugo nacional, se daban los derechos iguales, la plena libertad y derecho a la autodeterminación, hasta la separación estatal. Para combatir el terror contrarrevolucionario, el sabotaje y la especulación, el 7 de diciembre de 1917, se estableció la Comisión para Combatir la Contrarrevolución y el Sabotaje, conocida como La Checa, dirigida por Félix Jarzynski. Y para la defensa del país, se constituyó el Ejército Rojo Obrero Campesino, a cargo de Leon Trotsky, el 16 de diciembre de 1917 y el 15 de enero de 1918, se aprobó y ratificó su organización. El 10 de noviembre de 1917, se abolieron todos los estamentos sociales y grados sociales en Rusia. El tercer Congreso de Diputados, Obreros, Soldados y Campesinos, declaró en enero de 1918, la República de los Soviéticos de Diputados, Obreros y Campesinos sobre la base de la Unión de Naciones Libres como un Estado federado. El 23 de enero de 1918, se estableció la separación de la Iglesia y el Estado ruso, y de la Iglesia y la Iglesia de la Escuela. El 4 de julio de 1918, se abren las sesiones del V Congreso de los Sovyes de toda Rusia, donde se aprueba la nueva Constitución Política. El 1 de diciembre de 1918, se creó el Consejo Superior de la Economía Nacional y empezaron a desarrollarse los planes quinquenales, la industrialización socialista y la colectivización de la agricultura, la política industrial y la col-hociana, que eran formas cooperativas. El VIII Congreso del Partido Comunista Ruso, de marzo de 1919, estableció la Alianza Obrero-Campesina, adoptando el programa del II Congreso de 1903. Rusia empieza a emerger como un poderoso Estado multinacional, como una unidad política de naciones. Con la Revolución de Octubre, se inicia la posibilidad de acabar con el sistema capitalista y hacer triunfar el sistema socialista. Surge igualmente, a partir de ella, un periodo de revoluciones socialistas y nacional-libertadoras. La Revolución Rusa provoca una nueva historia universal, divide el mundo en dos sistemas político-económicos, donde están los países de economía capitalista y a partir de 1917 los que inician la economía socialista. En ese momento, una sexta parte del mundo iniciaba esta construcción socialista. La Revolución Rusa dividió el mundo político existente, no sólo por la organización política, económica y social que hizo surgir, sino porque a partir de allí también desarrolló movimientos contrarrevolucionarios, anticomunistas, antisocialistas, organizados a escala internacional que trataban de impedir su desarrollo. La Revolución Rusa debilitó las bases del sistema capitalista en su momento y las bases del sistema mundial colonialista. La Revolución Rusa sale de la guerra imperialista, de la Primera Guerra Mundial, y salva a Rusia de la catástrofe económica y política que se cernía de continuar en esa guerra. La Revolución Rusa establece y hace surgir nuevas relaciones internacionales. La Revolución Rusa rompe la opresión colonial nacional de los pueblos y naciones que vivían bajo el zarismo. La Revolución Rusa abrió las perspectivas de la lucha por el socialismo y el comunismo. La Revolución Rusa estableció una nueva forma de organización y representación político-democrática, la dictadura del proletariado. La Revolución Rusa por primera vez proclama el poder de los trabajadores. La Revolución Rusa trató de demostrar que había leyes y rasgos generales en el movimiento histórico que conducían a la Revolución Socialista, que estas leyes tenían a la vez rasgos propios y específicos determinados por las particularidades de cada país. La Revolución impulsó al proletariado y al movimiento obrero internacional las nuevas formas de organización y lucha. La Revolución Rusa generó de manera inmediata movimiento solidaridad bajo la consigna Manos Fuera de la Rusia Soviética, que aquí en Costa Rica también se dieron, contra la agresión que sufría por las potencias imperialistas. La Revolución Rusa hizo surgir su mito, su ilusión, su esperanza y su terror, por lo que demolían el campo político y económico y por el ejemplo que provocó desde entonces en esas dos direcciones. La Revolución Rusa se convirtió en un símbolo, el más destacado del siglo XX en el movimiento obrero y la clase obrera mundial, en el símbolo del triunfo de la clase obrera, en el símbolo de la Revolución Socialista victoriosa. La Revolución Rusa en el arte y la cultura sacudió los esquemas existentes, provocó el desarrollo de vanguardias artísticas en Europa como impacto y como proyección, el cubismo, el futurismo, el surrealismo, el constructivismo y, de manera más soviética, el arte obrero y proletario, el realismo socialista, sobre todo a partir de 1934, que hizo también que el arte se convirtiera en un elemento de la propaganda y la agitación política. La Revolución Rusa señaló y marcó el camino para liberar al mundo de las desigualdades sociales y económicas al eliminar el alfabetismo, elevar y universalizar el acceso a la educación y la cultura, al resolver el problema del empleo y de la vivienda, entre otros aspectos. De las tres revoluciones que se dieron en Rusia desde 1905, la de octubre es la determinante, la verdadera revolución. Era el único camino que tenía el pueblo ruso para lograr la paz, conquistar el poder político y acabar con el capitalismo en Rusia. Con la Revolución Rusa, la Alianza Obrero-Campesina adquiere también una dimensión universal. La Revolución Rusa superó a los comuneros de París cuando por primera vez también el pueblo, en este caso el francés, se hizo dueño del poder por unas cuantas semanas. La Revolución Rusa estableció una nueva forma de poder político, el soviet, como consejo de obreros, soldados y campesinos, con una nueva formación estatal y con estados autónomos. La Revolución Rusa abrió igualmente las posibilidades para que el pueblo, las clases populares, las de abajo, pudieran tener una sociedad de oportunidades. La Revolución Rusa, al resolver el problema de las nacionalidades, le dio unidad a los pueblos de Rusia y luego de la Unión Soviética y luego de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La Revolución Rusa provocó que el 14 de mayo de 1918, partidos obreros socialdemócratas de Alemania, Austria, Hungría, Polonia, Bohemia y otros lugares dejaran de llamarse así y pasaran a denominarse partidos comunistas. La Revolución Rusa fue un ejemplo a seguir por otros movimientos obreros y revolucionarios en el mundo. El impacto de la Revolución fue inmediato. Se intentaron alzamientos revolucionarios en varios países, resultado del fin de la Primera Guerra Mundial y de movimientos huelguísticos agudos. 27 de enero de 1918, la clase obrera de Finlandia derribó el gobierno de Svindfut estableciendo una república socialista obrera finlandesa. Grandes huelgas en Alemania, Austria y Hungría. En Alemania se intentó crear soviets. En octubre y noviembre de 1918 se desintegró el imperio austrohúngaro proclamándose la república y fundándose el Partido Comunista de Alemania, haciendo surgir varios estados nacionales burgueses. En Alemania fue derrocado el Kaiser a Guillermo en noviembre de 1918. En Alemania también impactó la Revolución Rusa con grandes manifestaciones obreras, resultado de las cuales se logró la liberación de la cárcel de Karl Liebnik, uno de los más importantes dirigentes revolucionarios de Alemania y del Movimiento Obrero Internacional. Sin embargo, en enero de 1919 fueron asesinados los jefes de ese proletariado alemán, Rosa Luxemburgo, y Karl Liebnik, lo que originó grandes protestas y populares obreras nuevas. En junio de 1918 se organizó en Budapest un soviet de diputados obreros y se produjo una revolución democrático-burguesa. 28 de octubre de 1918 se proclamó la República Independiente Chico-Lovaquia. 29 de agosto de 1918 el gobierno soviético el gobierno soviético proclamó su denuncia de los tratados de reparto en Polonia, reconociéndole su derecho inanielable a la independencia y unificación nacional. En 1918 se crea el Estado Polaco Independiente, lo que provocó un movimiento huelguístico pidiendo la creación de un poder popular del que resultó la fundación del Partido Comunista de Polonia. En la primavera de 1918 surgieron las repúblicas soviéticas de corta duración en Austria, Hungría y Baviera. Igual impacto tuvo la revolución rusa en Checo-Lovaquia, Eslovaquia, Serbia, Croacia y Montenegro donde hubo luchas obreras importantes que exigían la paz con la Rusia soviética de donde resultó la fundación de la República de Checo-Lovaquia separándose del Imperio Ostrohúngaro. En el otoño de 1918 en Yugoslavia se produjeron movimientos sociales intensos. En Bulgaria fue similar la lucha obrera y popular donde empezó a destacar Jorge Dimitrov. En Rumania también hubo grandes movilizaciones obreras. En Francia los obreros se movilizaron contra la guerra, contra la intervención en Rusia y el Partido Socialista de Francia saludó la revolución rusa junto a grandes intelectuales como Romain Roland, Henry Barbous y Anatole Franz. En Inglaterra el Partido Socialista Británico también se sumó a las marchas de solidaridad con la joven naciente República Soviética. En Italia Antonio Gramsci y Palmiro Togliatti encabezaron los actos de solidaridad con la revolución rusa. De estas luchas en Italia surgió la famosa canción revolucionaria Bandiera Rosa. En 1918 se fundó el Partido Comunista de China. En 1919 el proletariado chino inicia una larga lucha antifeudal, anticolonial y antiimperialista. Sun Yat-sen se manifestó en esperanza de que los partidos revolucionarios de China y Rusia se pudieran unificar por la lucha conjunta. En España los Países Bajos Dinamarca Bélgica Noruega y Suiza también hubo repercusiones directas de la revolución rusa. En Estados Unidos se intentó crear en varias ciudades soviets de obreros como en Seattle y en Pittsburgh. John Reed escritor gran dirigente político de la clase obrera norteamericana y uno de los fundadores del Partido Comunista de los Estados Unidos durante la primavera de 1918 recorrió varias ciudades de Estados Unidos divulgando la revolución de la cual él había sido testigo y actor directo en estos acontecimientos. Murió él después en Rusia fue sepultado en las murallas del Kremlin el único extranjero que está sepultado en las murallas del Kremlin. En América Latina en sus diversos países incluido Costa Rica se recibió con entusiasmo la noticia del triunfo de la revolución rusa. En 1920 en Argentina el Partido Socialista cambió de nombre a Partido Comunista. Entre 1919 y 1922 se fundaron varios partidos comunistas en América Latina. En agosto y septiembre de 1918 en Japón se dieron grandes luchas obreras contra la intervención de tropas japoneses en el extremo oriente soviético. Los coreanos en el extremo también contribuyeron a defender la revolución rusa hostigando al imperialismo japonés en aquellas regiones. En la India la Liga Nacional Musulmana aprobó un mensaje de solidaridad con la revolución rusa. En Indonesia tuvo una gran repercusión la revolución rusa con grandes huelgas. En el Oriente Medio y en el Oriente Próximo también influyó la revolución rusa. En Turquía en 1918 se fundó el Partido Comunista y empezó a publicar en ese momento el periódico Eni Sionat que quiere decir Nuevo Mundo y la Universidad de Constantinopla propuso a Lenin para el premio Nobel de 1918. En los países árabes como Siria e Irán también influyó la revolución rusa. En marzo de 1919 en Corea se produjo una insurrección al igual que en la India se produjeron insurrecciones contra el colonialismo británico. Empezaron a surgir partidos comunistas lo que hizo que Lenin creara la Tercera Internacional en marzo de 1919 cuando se realizó su primer congreso en Moscú que logró reunir representantes de partidos comunistas socialistas y de izquierda de 30 países donde se aprobó una plataforma internacional comunista. Con la revolución rusa los movimientos anticoloniales adquirieron un aliado y un amigo solidario en sus luchas. Con la revolución rusa se ejemplificó cómo se podía solucionar el problema nacional y cómo se podía lograr la igualdad de derechos de los distintos pueblos y nacionalidades. Triunfada la revolución había que iniciar su desarrollo político, económico, social y cultural. Así empezaron a impulsarse las medidas y políticas económicas con la llamada revolución con la llamada nueva política económica. Había que atender un territorio de más de 21 millones de kilómetros cuadrados y de más de 132 millones de habitantes en medio de una guerra civil contra la revolución que provocaba sabotajes constantes contra las obras de infraestructura, la producción, la destrucción de empresas y cultivos. Se había logrado crear una crisis que hizo bajar la producción de 1920 a 1913. El problema político que en la economía había era cómo sacar a Rusia de este desastre económico. El octavo congreso de los soviets de toda la Rusia en diciembre de 1920 Lenin planteó los lineamientos de la reconstrucción socialista de la economía en la industria y la agricultura. Aprobó políticas sobre la industria pesada, la electrificación de todo el país, se visualizó y planificó el desarrollo de ocho grandes regiones para los siguientes 15 años. Fue un proceso muy duro por la contrarrevolución existente. Por eso hubo que pasar de la economía de la política de guerra a la nueva política económica cuyos lineamientos también habían sido señalados por Lenin desde 1918. El décimo congreso del Partido Comunista Ruso de marzo de 1921 se dispuso este cambio en la política económica cuyo elemento central estaba en acabar con los resabios capitalistas aún existentes en todos los niveles de producción. Este congreso también fortaleció la unidad del partido. En 1921 se creó el Banco del Estado junto con la Comisión de Planificación del Estado que se conoció como Gosplan que se había constituido en febrero de 1921. En 1922 se reformularon las políticas económicas en el onceavo congreso del Partido Comunista Ruso donde también José Stalin fue nombrado secretario del Comité Central. En 1922 Rusia participó en la Conferencia Económica Internacional de Génova. Aquí la delegación soviética propuso reducir la producción de armas prohibir el empleo de medios de guerra bárbaros como gases propuso convocar un congreso mundial para lograr la paz general. En esa conferencia incluso quisieron más bien asfixiar a Rusia y ellos le dieron vuelta a los planteamientos de la discusión. La revolución rusa centró sus bases en una política exterior de lucha por la paz en el mundo entero para asegurar las condiciones pacíficas para la construcción de su sociedad socialista en primer lugar y de coexistencia pacífica con el resto del mundo. por la colaboración mutua entre estados de distintos sistemas políticos y social y por relaciones económicas de mutuo respeto, por impedir nuevas guerras mundiales, por la emulación pacífica de los dos sistemas, el socialismo y el capitalismo y en su momento contra la intervención de las trece potencias imperialistas en Rusia, por la paz, la democracia y el socialismo como un solo proceso y por internacionalismo proletario. A partir de 1921 la revolución rusa inicia la firma de tratados internacionales comerciales el 16 de marzo con Inglaterra, en mayo con Alemania y este mismo año con Noruega, Italia, Austria, tratados que implicaban el reconocimiento diplomático del nuevo Estado soviético. Igual sucedió con los países del oriente, el 26 de febrero del 21 se firma el tratado con Persia, Irán, el 28 de febrero con Afganistán, el 16 de marzo con Turquía. En marzo de 1921 la Rusia soviética ayudó a la liberación de Mongolia al yugo colonial japonés y en marzo de 1921 se constituyó el gobierno popular de Mongolia que firmó con Rusia el tratado comercial y diplomático el 5 de noviembre de ese año. Así empezaron los primeros pasos de la política exterior soviética, la paz, el progreso y el socialismo, la lucha por la cooperación internacional, por la libertad y la independencia de los pueblos, la lucha por el desarme y la coexistencia pacífica, disminuir la amenaza de la guerra mundial, frenar la carrera armamentista, consolidar las posiciones socialistas en el mundo para asegurar una paz justa y democrática fueron los ejes importantes de la política exterior soviética. Lenin había criticado la Liga de las Naciones que se usó como instrumento para asfixiar a la naciente revolución rusa y propuso en su tiempo una organización alternativa basada en principios diferentes que no se manejara como hicieron las potencias imperialistas en el tratado de Versalles de 1919 por un pequeño grupo de países ricos. Propuso Lenin una organización internacional donde estuvieran los países capitalistas y socialistas bajo los principios de no injerencia en asuntos internos de los estados y los pueblos de ayuda a los estados débiles por parte de los estados fuertes con la participación de pleno derecho de los pueblos coloniales con la participación de las organizaciones obreras y que fuera una organización internacional de seguridad basada en igualdad de derechos democráticos que son los principios hoy de la ONU. En 1934 la URSS ingresó a la sociedad de las naciones hasta 1939 fue la voz de alerta ante la posibilidad de la segunda guerra mundial ante el desarrollo de la segunda guerra mundial y la ineficiencia ineficacia de la liga de las naciones esta organización desapareció. De la lucha antifascista y antinazi se levantó una nueva organización la organización de las Naciones Unidas con el propósito de mantener la paz y la cooperación internacional sobre bases de igualdad y autodeterminación así se mantuvo la posición de la URSS desde 1941 hasta la primera conferencia de ministros de la URSS Estados Unidos Inglaterra en 1943 realizada en Moscú de la conferencia de Terán en 1945 de la conferencia de WAX en 1944 la de Yalta en 1945 hasta la de de 1945 y abril y junio que terminan fundando la organización de Naciones Unidas el papel de la URSS en la derrota del nazifascismo impuso en las conversaciones de 1943 la forma de votar en el Consejo de Seguridad de la ONU al fundarse la ONU en 1945 entre los 52 países que la constituyeron Costa Rica fue uno de los países fundadores junto con los países socialistas de la Unión Soviética la Ucrania Bielorrusia Polonia Checolovac Yugoslavia en 1956 ingresó Bulgaria Hungría y Rumania en 1959 Cuba 1961 Mongolia 1973 la República Democrática Alemana en el campo de la formación política fue importante que en 1920 se formara el Instituto Mars Engels que empezó a divulgar las obras de los dos grandes pensadores fundadores del comunismo científico y entre 1920 y 1925 ya había fallecido Lenin se publicaron las obras completas de Lenin en su primera edición igualmente se publicó la revista bajo la bandera del Marsil en 1922 ya habían varios territorios y regiones que se habían constituido en repúblicas soviéticas dentro de Rusia resultado de sus propias luchas la República Rusia era la más grande de ellas junto a Rusia había nueve repúblicas más y once regiones autónomas así estaban formando parte de la República Federativa Rusa las regiones de Tukerstán Daktaria Vazquiria Crimea Kirguizia que es hoy Kazajistán Dagestán Yacuzia y Korskaya las comunas del trabajo de Karelia y de los alemanes del Volga las regiones autónomas de los Chubascos los de Mari de Utmuntia de Comis Silianska de los Calmucos de Adigué de Carbuno Cualcaria de Chechenia de Karachef de Buriato Mongolia y de Oirotia las otras repúblicas soviéticas que se habían constituido eran Ucrania Belorrusia la República Federativa Transcaucasia que se había formado en 1922 con las repúblicas independientes de Azerbaiyán Armenia y Georgia en el Asia estaban las repúblicas populares de Yorens y Buhara entre 1920 y 21 se llevaron a cabo pactos de integración federativos entre la República Federativa Soviética de Rusia las de Ucrania Belorrusia Azerbaiyán Armenia y Georgia Yorens y Buhara sobre la base de igualdad de derechos de los pueblos y conservación de su independencia con los georgianos se habían sumado las repúblicas socialistas soviéticas de Afghasia y los occetinos del sur este conjunto de repúblicas y regiones autónomas finalmente acordaron integrarse en una unidad política de carácter federativa que pasó a llamarse Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922 bajo una propuesta de Lenin del 27 de septiembre que se estructuró en un proyecto de unificación el 6 de octubre de ese año y que finalmente el 30 de diciembre del 22 bajo las directrices del décimo congreso de los soviets de toda Rusia se acordó constituir la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1923 se aprobó la constitución política de la URSS y se constituyeron los nuevos órganos políticos del poder soviético el gobierno de la Unión el Consejo de Comisarios de todo el pueblo de ministros el Consejo Superior de la Economía Nacional el Tribunal Supremo la Dirección Política Unificada del Estado y el Presidium del Comité Ejecutivo Central que operó como un órgano de trabajo permanente el 13 de julio de 1923 se informó al mundo de la Constitución de la URSS este nacimiento de la URSS afirmó el proceso de revoluciones socialistas que se había desatado y desarrollado a partir de la Gran Revolución Socialista de Octubre creó igualmente una nueva situación de relaciones internacionales y modificó el mapa político mundial con más territorio y población bajo la construcción y edificación de la sociedad socialista inevitablemente todo el siglo XX quedó marcado a partir de 1917 por la Revolución Socialista del Gran Octubre la Revolución de Octubre en su origen como en su caída y en la desintegración que ocasionó el sistema socialista mundial surgido después de 1945 no pueden pasar desapercibidos ni ignorados del conocimiento histórico de las investigaciones históricas sociales y políticas ni de las valoraciones que puedan hacerse a propósito del inicio de esta Gran Revolución como de su caída la Revolución Socialista en 1924 sufrió la pérdida de su más importante y brillante dirigente Lenin voy a brincarme algunos datos que yo hago de describir el entierro de Lenin y ese tipo de cosas el 27 de enero fue enterrado a las 4 de la tarde en el mausoleo provisional de la Plaza Roja en julio de 1924 en el sexto congreso de las Juventudes Comunistas de la URSS acordaron darle a esa organización el nombre de Lenin a partir de aquí se inicia el desarrollo de la URSS sin la orientación de Lenin con las direcciones políticas que se nombran en el 13 Congreso del Partido Comunista de Rusia el 23 de marzo de 1924 donde se conoció la carta de Lenin sobre su posible sucesor y donde salió electo José Stalin dando así inicio a la era staliniana del poder soviético hasta su muerte en 1953 en este periodo le toca enfrentar el desarrollo de las bases de la economía de la URSS la aprobación de la nueva constitución soviética el desarrollo del primero segundo y tercer plan quinquenal las dificultades de la segunda guerra mundial la participación de la URSS en la segunda guerra mundial y la posguerra en vísperas de la segunda guerra mundial en 1939 se desarrolló el 18 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética donde se visualizó el avance de la sociedad comunista que se truncó con el desenlace de la segunda guerra mundial desde el 39 hasta el 45 la segunda guerra mundial fue la prueba de fuego y de fuerza de la vitalidad de la sociedad socialista soviética fue el periodo de la lucha contra el fascismo y la unidad nacional la segunda guerra mundial en la segunda guerra mundial el ejército rojo y la URSS salvaron a Europa y Asia del dominio fascista la revolución rusa y el pueblo soviético principalmente tuvieron la mayor responsabilidad en la derrota que se le infligió a Hitler y a los nazis fascistas el resultado de la segunda guerra mundial el espacio de los países socialistas se amplió con los nuevos países que en Europa empezaron a construir las llamadas democracias populares y con el desarrollo de los procesos revolucionarios en China en Indochina y en la península de Corea principalmente del mismo modo el éxito de la lucha anticolonial y la independencia de la India el periodo de post segunda guerra mundial produjo un intenso movimiento de liberación anticolonial en África y Asia principalmente de los 52 países que constituyeron las Naciones Unidas en octubre de 1945 hoy este país tiene 194 países independientes y soberanos que resultaron su inmensa mayoría de las luchas de liberación nacional apoyadas y estimuladas por la URSS y el campo socialista en el 19 Congreso el Partido Comunista de la URSS celebrado después de la Segunda Guerra Mundial estableció las nuevas tareas del desarrollo la construcción de la sociedad comunista el fortalecimiento del estado socialista multinacional la elevación del nivel material y cultural de vida del pueblo y de los ciudadanos el fortalecimiento de la industria ligera de alimentos el crecimiento continuo de la renta nacional la reducción sistemática de precios ampliar el consumo elevar el salario real aumentar la construcción de vivienda escuelas de centros de salud estimular la ciencia la literatura el arte y la cultura soviética así hubo atrasos aún así hubo atrasos en la industria y la agricultura el 1953 5 de marzo fallece Stalin con la muerte de Stalin se produjo un replanteamiento del ejercicio del poder en la URSS su cepelio fue de grandes repercusiones internacionales después de su muerte hasta la celebración del 20 de congreso en 1956 hubo varios dirigentes a cargo del gobierno asumen Nikita Khrushchev en ese periodo que descubre la época llamada staliniana y los crímenes que se habían cometido en ese periodo incluso contra miles de dirigentes comunistas a finales de la década del 50 la URSS impacta el mundo con el lanzamiento del primer satélite y el desarrollo del lanzamiento de los primeros seres vivos al espacio etcétera con el gobierno dirigido por Khrushchev se produce también un distanciamiento con el gobierno comunista de China se produce una división de los partidos comunistas en esa época unos dirigidos en ese momento encabezados por la Unión Soviética 81 partidos un pequeño grupo por China la desestabilización tuvo sus efectos políticos en Europa socialista en Europa en los propios partidos comunistas europeos en Hungría y Polonia se trataron de llevar a cabo movimientos nacionalistas produjo revoluciones internas produjo invasiones de la URSS en Hungría en Polonia hubo intentos después en Chicolevaquia en Alemania oriental se pone el muro en 1961 y en 1979 la Unión Soviética invade Afganistán en 1968 en China se desarrolla la revolución cultural después de 1964 sustituido Nikita Khrushchev de la dirección política de la URSS dio origen a una nueva época donde se puso al frente durante 15 años a Leonid Brednev a su muerte en 1982 le siguió Yuri Andropov en el 84 fue nombrado secretario general del partido comunista de la URSS Constantín Charnelco que fallece en 1984 abriendo paso para que le suceda a Mikhail Gorbachev con quien se iniciaron las políticas de la perestroika y el glasnut con lo cual se trataba de impulsar una gran reestructuración con transparencia reestructuración y transparencia significan esos dos conceptos tratando de favorecer un clima internacional de distensión lo que desató movimientos nacionalistas en el interior de los países socialistas agudizando las contradicciones existentes hasta 1989 que en Alemania en Berlín el 9 de noviembre de ese año empezaron a derribar el muro a partir de ese momento en mayo de 1990 empezó un proceso de desintegración de la URSS iniciando con Lituania Estonia y Litonia a finales del año Georgia Alcrania Mikhail Gorbachev que gobierna hasta el 19 de agosto de 1991 siguiándole en el gobierno Boris Yeltsin quien suspende las actividades del partido comunista de la Unión Soviética y de Rusia lo puso en ilegalidad disolvió el organismo de seguridad estatal la KGB y el 25 de diciembre de 1991 la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas dejó de existir anuncio hecho por Mikhail Gorbachev sellándose así 74 años de revolución socialista en Rusia en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y en los países que constituyeron en Europa Occidental el sistema mundial socialista con sus repúblicas hasta la segunda mitad del siglo XX ya con esto voy terminando parte de la proyección de la revolución rusa al margen del movimiento de los partidos comunistas que gravitaban en su organización internacional fue el desarrollo de grandes frentes organizativos como la Federación Sindical Mundial la Federación Democrática Internacional de Mujeres la Federación Mundial de la Juventud Democrática la Unión Internacional de Estudiantes a la que la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica se integró en 1968 entre otras organizaciones con la intención de conocer transmitir y coordinar experiencias de luchas que condujeran a la liberación de los pueblos y la lucha por el socialismo la revolución rusa constituyó un salto cualitativo organizacional político y económico que modificó la evolución y el desenvolvimiento histórico de todo su tiempo y de todo el siglo XX con la revolución rusa el marxismo dejó de ser un método de análisis una explicación del mundo para ser un instrumento de transformación político-revolucionaria en el centenario de la revolución rusa de la revolución de octubre podemos abordarlo estudiarlo y analizarlo desde distintas perspectivas y aristas podemos verlo como un fenómeno como un suceso o como un proceso histórico proyectado algunos lo querrán ver tan solo como un proceso histórico fracasado y hasta como fórmulas y recetario de esa experiencia histórica así como por la gran experiencia histórica de sus enseñanzas se puede analizar para ocultar su verdad y su significado o para rescatar de ella de la revolución rusa de su experiencia histórica y de los países socialistas que resultaron la experiencia histórico-revolucionaria que la produjo y descubrir en su estudio y análisis los hilos del desenvolvimiento histórico de su proyección histórica universal y de la posibilidad de realizar de nuevo en las condiciones actuales nuevos procesos revolucionarios y democráticos revolucionarios que conduzcan de la misma manera a sociedades superiores a la sociedad capitalista altamente desarrollada que hoy campea universalmente porque en este sentido se puede entender que en la lucha de los pueblos hay momentos de triunfos y hay momentos de derrotas hay momentos en que los pueblos vuelven a triunfar y pueden volver a caer pero lucharán siempre porque mientras existan las condiciones sociales y económicas de miseria pobreza exclusión marginación dominación nacional dominación imperialista principalmente y políticas de opresión y dominación política siempre habrá lucha por el socialismo muchas gracias quisiéramos de esta manera solicitarle al doctor Francisco Rojas Sandoval que pudiera darnos su punto de vista sobre este fenómeno bien primeramente buenas noches debo este en primer lugar este agradecer a la UNED la oportunidad de estar hoy y hacer una disertación sobre lo que ya mi compañero y amigo Vladimir de la Cruz despuso en una forma bastante lúcida sobre la revolución debo agradecer a la cátedra Manuel Mora verdad y realmente esta semana debo decir ha sido una semana donde hemos pasado ahora le comentaba a don Blar y me dio un recorrido verdad que inició ya hace algunas semanas en la Universidad de Costa Rica en la cátedra de historia de las instituciones de Costa Rica luego hemos pasado por el Instituto de Investigaciones Sociales algunas comunidades hoy visité una que nos han pedido y hoy verdad como una fecha o como una semana de culminación pues en realidad este es un privilegio de estar acá y igual compartir con don Vladimir verdad donde hemos hecho una reflexión del proceso revolucionario durante aproximadamente el último año yo voy a comenzar la exposición refiriéndome a algunos aspectos que me parecen me parecen importantes y tiene que ver con definir que es una revolución y que es una situación revolucionaria porque cuando uno analiza la historia del siglo XX y visualiza la gran desigualdad que existe la pobreza que no ha desaparecido el hambre o las hambrunas que todavía recorren muchas partes del planeta la pregunta que queda en la palestra es porque los procesos revolucionarios no han sido la característica dominante durante el siglo XX y eso me permite hacer una primera observación de carácter teórico entender el mundo moderno es vital comprender la revolución francesa entender la historia del siglo XX y de lo que llevamos del inicio del XXI es imprescindible comprender la revolución rusa debo decir que la revolución se ha abordado desde distintos horizontes teóricos hoy desde el posmodernismo donde algunos autores como Orlando Figes François Furet para el caso de la revolución francesa la visualizan como un problema simbólico como un conflicto de carácter simbólico evidentemente aunque las revoluciones tienen un carácter simbólico son más que eso porque tienen que ver con la materialidad tienen que ver con las contradicciones de clase y en ese sentido uno de los horizontes teóricos que sigue teniendo vigencia hoy evidentemente es analizarla desde el marxismo ¿por qué? porque las revoluciones representan el punto más alto de las contradicciones sociales y de las luchas de clases cuando Carlos Marx hablaba de las luchas de clases evidentemente en su mente después de haber escribido con Engels el manifiesto comunista estaba la revolución pero las luchas de clases tienen distintos niveles por los cuales atraviesan la sociedad desde alguien que se siente disconforme y llega tarde a su trabajo o es lento en su trabajo el tortuguismo pasando por un mitín pasando por una huelga y llegando a una insurrección entonces la pregunta que aquí es clave es ¿por qué las revoluciones han sido tan excepcionales en la historia del siglo XX y en el capitalismo o para ser más precisos porque el capitalismo no ha podido ¿verdad? en muchos casos en otros sí haber sido suplantado por otro tipo de sociedad eso me parece que es una pregunta de primer orden y esto nos lleva a lo siguiente ¿qué produce una revolución? las situaciones revolucionarias tienen que ver con situaciones de corto plazo es decir las situaciones revolucionarias se mueven dentro del ámbito de las posibilidades hoy sabemos que no todas las situaciones revolucionarias llevan a una revolución y en ese sentido voy a enfocar mi exposición para el caso de Rusia porque en Rusia si lleva a una revolución y que eso tiene que ver con el contexto tiene que ver con la coyuntura tiene que ver con las contradicciones y tiene que ver como muy bien lo apuntaba don Vladimir con el partido bolchevique y con la el papel central que tiene Lenin en este proceso revolucionario debo señalar también que las revoluciones y ahora que hacía la acotación de la historiografía hoy hay dos tipos de historiografía una historiografía que está ligado al marxismo que está ligado a la historiografía marxista británica que visualiza la revolución como una lucha desde los grupos subalternos desde abajo pero también hay una historiografía que surge al calor precisamente de la caída de la Unión Soviética desde el 25 de diciembre de 1991 esa historiografía la visualiza como terror como violencia y al visualizarla como terror y violencia que es lo que está haciendo la está satanizando ahora tendríamos que tener muy claro que todos los procesos revolucionarios que las revoluciones la violencia y el terror son consustanciales y cuando uno recuerda la primera revolución que va a marcar la modernidad como es la revolución francesa precisamente la revolución francesa uno de los resultados para poder destruir el feudalismo e instaurar el capitalismo fue la violencia fueron las ejecuciones en masa entonces me parece a mí muy peligroso ¿verdad? solo visualizar una fase pero no explicar comparativamente que la génesis del capitalismo como la génesis del capitalismo estuvieron mediados por la violencia y por una razón muy sencilla porque las revoluciones deben destruir a las fuerzas opositoras deben destruir lo que llamamos la contrarrevolución y en ese sentido eso me parece importante y a eso se le olvida señalarlo a la historiografía o a una parte de la historiografía estadounidense la otra pregunta que me parece importante para pasar al segundo punto es cuando terminan las revoluciones cuando terminan es es difícil fechar una una fecha de cuando terminan las revoluciones debo decir que las revoluciones tienen otra característica la y eso lo ha explicado muy bien Erich Hoffman comparando procesos revolucionarios la incontrolabilidad en las revoluciones el caos está a la orden del día una cosa es el proyecto revolucionario el programa revolucionario y otras son los resultados y la distancia que media entre un programa revolucionario y la consecución o la lógica de la política después de obtener la revolución es cambiante y es cambiante ¿por qué? porque usualmente hay un contexto adverso en el caso de Rusia luego la Unión Soviética es muy clara la contrarrevolución es muy claro la guerra civil pero fundamentalmente tiene un peso enorme lo que tardó Rusia para salir de la gran guerra es que las consecuencias de la gran guerra que ahora voy a dilucidar evidentemente no solo llevan a la caída del zarismo no solo llevan a la caída de Kerensky sino que también significan un obstáculo para el desarrollo del proyecto socialista que Lenin había implementado o había visualizado a través de todo un estudio que hace él porque un aspecto que es importante las revoluciones ocurren en las ciudades ocurren en los centros de poder no debemos tener la imagen que la revolución ocurrió en todo el imperio ocurre fundamentalmente en Petrogrado que es donde está concentrado el poder el elemento y cuando uno revisa todas las revoluciones desde la revolución mexicana desde la revolución cubana desde las luchas de Ho Chi Minh el centro fundamental neurálgico es la ciudad y eso me parece también importantísimo señalarlo y detrás de esos procesos revolucionarios siempre hay una inteligencia hay una intelectualidad que está ligada evidentemente a procesos emancipatorios ¿cuándo terminan las revoluciones? hay dos elementos o criterios básicos uno terminan cuando se han destruido las fuerzas que pueden obstaculizar su triunfo es decir cuando se ha destruido una contrarrevolución para el caso de la revolución que nos tiene acá hoy esta noche evidentemente tiene que ver con el fin de la guerra civil probablemente desde mi perspectiva la guerra civil representa el elemento más importante de la revolución rusa porque cuando visualicemos el 25 y 26 de octubre es decir 6 y 7 de noviembre que es la toma de los bolcheviques Reuter en la noche del 26 en la mañana del 26 7 de noviembre sus titulares fueron los siguientes algunas escaramuzas en Petrogrado número de muertos prácticamente no cita muertos de hecho el número de muertos fue poco en la revolución de febrero que lleva la adjudicación del zar más o menos hay contabilizados 1500 muertos en la toma del palacio de invierno prácticamente no habían muertos bueno ahora vamos a explicar por qué ahora cuando uno revisa toda la propaganda de este el gobierno de Stalin aparece que en la toma del palacio de invierno eso fue multitudinario y eso no fue así no estoy desmeritando ahora también quiero hacer la aclaración de lo que significó el proceso revolucionario porque realmente la lucha revolucionaria es en la guerra civil ahí hay verdad realmente una enorme sacrificio de el ejército rojo y ahí Trotsky y obviamente también Lenin tienen un papel central entonces esto me lleva a señalar lo siguiente tiene que ver con una lectura el 25 y el 26 de octubre son trascendentales pero tiene que ver con una estrategia que Lenin implementa y que le permitió tomar el poder leyó la realidad es uno de los grandes estrategas de la teoría de la revolución y no solo la teorizó la puso en práctica por eso en el siglo XX todo revolucionario es un seguidor de Bolchevique y es un admirador de Lenin eso es muy muy claro aunque hubo otras revoluciones triunfantes el intelectual y el líder para ser revolucionario era seguir a Lenin fundamentalmente cuando ocurre una situación revolucionaria Lenin magistralmente señala tres elementos crisis de las políticas de las clases dirigentes las clases dirigentes deben tener una fractura la pregunta es porque tienen una fractura o para ser más claros porque los Romano se mantuvieron trescientos años en el poder la dinastía de los Romano se fundó en mil seiscientos trece por Miguel Romano en mil novecientos trece el zar Nicolás II celebró el tricentenario ahora voy a darles algunas imágenes de la época ¿verdad? debo decir que la mayoría de imágenes yo las tomé de libros ¿verdad? y luego las constaté en Google Académico porque cuando uno entra a Google ahí aparece de todo entonces si traté de que todas las fotografías realmente sean originales ¿verdad? para que entonces hubo un proceso ahí de búsqueda sistemático con base en literatura de carácter académico así yo hice la presentación para las imágenes bueno ¿por qué duró trescientos años? dos razones de peso que ahorita vamos a visualizar pero lo voy a dejar nada más por ahí es una pregunta que hay que hacerse y la segunda pregunta ¿por qué entonces la dinastía en un periodo de laxo que podríamos ubicar 1891 con una gran hambruna 1905 como lo decía don Vladimir a 1917 cae o sea ¿qué fue lo que cambió? eso tiene que ver con lo que los historiadores llamamos coyuntura o sea hay algunos elementos que es imprescindible determinar agudización del descontento de las clases subalternas históricamente las clases subalternas no llegan a esos puntos álgidos de revolución en las revoluciones hay un incremento considerable en la actividad de las masas gente que pasa en su casa que usualmente no trasciende ¿verdad? el ámbito de su comunidad de repente se convierte en un revolucionario eso ocurre en las revoluciones habría que preguntarse ¿por qué se llega a eso? y eso me permite pasar al siguiente elemento dos elementos que a mí me parecen importantes para ir explicando esto de la revolución Orlando Fijes determina el origen de la revolución en una obra monumental bueno tiene una serie de obras monumentales pero la historia de la revolución rusa la tragedia de un pueblo 1891-1924 desde mi perspectiva es una de las obras más monumentales Eric Hossman en una revista muy prestigiosa inglesa determina que la obra más monumental ¿verdad? que él conoció ¿verdad? es la obra de Orlando Fijes bueno Orlando Fijes señala que el inicio de la revolución hay que verlo alrededor de 1891-1892 resulta que en 1891-1892 hay una enorme hambruna en Rusia esa hambruna se extiende desde los Urales hasta bueno desde los Urales prácticamente a Siberia la hambruna mata ¿verdad? tenemos registros de hasta medio millón de muertos en unas cuantas semanas resulta que la política de los Ares no solo fue ambivalente sino que fue nefasta para los campesinos porque resulta que de esa política de la hambruna en esa política la política del zar es exportemos grano la gente moría de hambre y los Ares lo que hicieron fue seguir vendiendo grano Rusia era un granero del mundo era uno de los principales exportadores de trigo eso hizo ¿verdad? que los campesinos rusos que habían creído que el zar era Dios que los protegía que los cuidaba de hecho imagínense que los campesinos le hacían peticiones al zar porque creían que el zar era un superhombre era Dios ¿verdad? y que era una imagen sagrada eso tuvo tanto peso que cuando los bolcheviques toman el poder a Lenin le llegaban todavía cartas pidiéndole cosas para que vean el peso las estructuras mentales las estructuras mentales incluso una revolución que es algo radical no desaparece de la noche a la mañana bueno en este contexto de hambrunas el zar ¿verdad? o la política del zar es equivocada cuando ellos se dan cuenta de la gran mortalidad comienzan a pedirle a la sociedad civil que estaban haciendo que por favor estableciera ayudas entonces se comienzan a formar asociaciones filantrópicas los médicos comienzan a recolectar alimentos una inteligencia una intelectualidad comienza a preocuparse por la gran mortandad y gente que está muriendo pero en enormes cantidades eso hizo que la discusión se comenzara a politizar se pasó de lo filantrópico a lo político y comenzaron a haber discusiones y se comenzó a cuestionar la dinastía evidentemente el zar no era Dios no protegía a los campesinos y representaba un peligro para grandes mayorías y que evidentemente los terratenientes también se asustaron porque la base de los terratenientes era la explotación de los campesinos pero si los campesinos se morían de hambre pues simplemente todo se acabó ¿verdad? entonces ellos visualizaron que ahí había un peligro el segundo elemento son las políticas de rusificación si ustedes visualizan ahí en la imagen esto es con base bueno esto está para 1913 sin embargo yo logré encontrar un censo el de 1897 y no cambia los porcentajes resulta que para 1897 no varió los rusos apenas representan un 44% bueno la pregunta es ¿por qué los rusos no son la gran mayoría? porque el imperio ruso se estaba extendiendo a Asia y cuando está extendiéndose a Asia hasta llegar a Siberia el tren transiberiano fue un elemento para tratar de unificar ese imperio ruso comenzaron a visualizar de que estaban siendo minorías y aplican lo que aplica todo estado moderno que todos tengan un lenguaje homogéneo es decir pretendieron homogenizar la población y en ese proceso de homogenización homogenización perdón implementan que el ruso debe ser un idioma nacional y de repente hay edictos donde en escuelas donde en colegios donde universidad el idioma ruso es el idioma oficial pero resulta que eran una sociedad de campesinos mayoritariamente la sociedad rusa un 80% son campesinos y hablaban otros idiomas otros dialectos esto complicó porque entonces significó el pequeño tenemos referencias de que hay una expansión a fines del siglo XIX de la enseñanza secundaria y universitaria pero resulta que entonces si usted no sabía el ruso comenzaba a ser excluido del colegio y de la universidad el pequeño canal de movilidad para una población también puede ser muy reducida no tengamos la imagen de que eso era amplio ni siquiera hoy todavía todavía sigue siendo excluyente en muchos casos pero tiene otra connotación en 1907 hay una gran epidemia de cólera en Ucrania y en Georgia y resulta que se le se dictamina por parte de las autoridades médicas que el agua no se puede utilizar y resulta que la orden es que debe hacerse en ruso pero resulta que los ucranianos y los georgianos no leían ruso entonces los campesinos no pudieron entender tomaron el agua y ocasionó una gran mortalidad eso hizo que el problema de las nacionalidades comience a tener ahí también un peso importante y que va a ser su explosión en 1917 entonces vean que con lo que he dibujado estamos ya teniendo algunas contradicciones aquí está lo que les decía del tricentenario ¿qué pasa acá entonces para ir resumiendo esto ¿qué lleva a la revolución? bueno resumamos políticas de rucificación el impacto de la gran hambruna pero ¿por qué los romanos se sostuvieron 300 años? porque tenían el monopolio de la coerción un estado capitalista o un estado de antiguo régimen mientras tenga el monopolio de la coerción así no tenga legitimidad puede mantenerse en el poder eso es muy claro y eso cuando uno revisa lo de Foucault lo tiene lo tiene evidentemente muy muy presente ahora ese monopolio de la coerción es ampliado después de 1905 en 1907 se crea la institución la orana o la policía secreta o jarana o la policía la policía del régimen zarista esa policía se encarga de reprimir ¿por qué reprime? precisamente por lo que representó la revolución de 1905 y evidentemente la política de los ares es más represión y más represión por eso es que muchos de los bolcheviques tienen que salir de Rusia ¿verdad? exiliados toda la generación bolchevique y esto es importante también tenerlo muy muy claro en el proceso después del 5 después del 7 que se crea esta institución y en algún momento regresan pero después tienen que volver a salir prácticamente estuvieron fuera de Rusia su llegada ocurre precisamente posterior a julio ¿verdad? incluso algunos regresan en septiembre que es cuando se va a dar el proceso revolucionario que voy a escribir dentro de un momento otros estuvieron en Siberia recuerden que Lenin escribió su obra magistral ¿verdad? el desarrollo del capitalismo en Rusia y gran parte de otra obra monumental de obras escogidas estando ahí y uno que no se cita Stalin ¿verdad? siempre se mantuvo en Rusia y estuvo también en Siberia en prisión eso me parece importante señalarlo ese es el otro elemento que les decía la dinastía se mantiene porque se creía que era un dios sacralización pero resulta que esto va a desaparecer ¿por qué la dinastía de los romanos pierde legitimidad y se desacraliza? un elemento central el domingo sangriento de 1905 ese inicio de la revolución fue atacado por la fuerza por el régimen zarista y realmente ¿verdad? tiene un impacto enorme uno podría preguntar si por qué antes no tuvo ese impacto recuerden lo que les señalaba hace un momento la discusión de la hambruna politizó a la sociedad es más ahí tiene una preeminencia al marxismo cuando muchos intelectuales giran al marxismo incluso Lenin estaba leyendo que Lenin ¿verdad? comienza parte del marxismo antes de la hambruna y la hambruna lo convence que la explicación de Rusia va por el marxismo porque resulta que el marxismo es el único horizonte son los únicos que explican por qué la hambruna entonces los intelectuales vieron que a través del marxismo por supuesto que se podía entender la realidad y ahí me parece que es un peso importante esto realmente deja de que la autocracia no era benévola que no eran dioses ¿verdad? o que no era dios y que evidentemente atentaba contra los intereses de los campesinos pero incluso los mismos terratenientes comenzaron a sentir preocupación por las políticas que estaba implementando el zar y que evidentemente ellos no eran no les interesaban los campesinos pero si les interesaba su sobrevivencia porque no se nos olvide que incluso dentro de la sociedad capitalista si no hay trabajadores no hay extracción de plusvalía si no hay campesinos no hay riqueza para unos pocos ¿verdad? entonces mantenerlos ahí era esencial y además de que no se sublevaban porque si se sublevaban hay un caos y evidentemente la sociedad no funciona hay algunas imágenes el otro elemento y esto lo ha hecho mucho la historiografía postmodernista y los trabajos de Orlando Finges hay una desacralización resulta que esa imagen de Cesar con la sagrada familia ¿verdad? prácticamente ahí visualizado pues resulta que era un hombre pecador ¿verdad? como probablemente hay muchos en este en este mundo ¿verdad? y resulta que la zarina igual y entonces comienzan a darse una serie de historias licenciosas incluso hay una serie de obras que se hacen en teatros donde se comienzan a poner en escena las andanzas ¿verdad? de la zarina con Rasputin y eso incluso se lanzaban panfletos eso comenzó ¿verdad? a que esa imagen del zar sagrado de repente desapareciera y eso evidentemente también este Orlando Finges manifiesta que tiene un costo pero ¿qué es lo que origina la revolución rusa y lo que nos tiene aquí? yo lo apuntaría en esos tres elementos que ahí les cito la embruna que ya la explicamos la política de rusificación y la primera guerra mundial y el problema de los campesinos la revolución rusa se origina en un país donde el 80% de la población es campesina eso marcó ¿por qué? porque los campesinos posterior a la hambruna se dieron cuenta que el enemigo de ellos era el zar y cuando se une el elemento campesino con el elemento de la ciudad es decir con los soviets primero y con los bolcheviques después ahí están dadas todas las condiciones para que se dé la revolución rusa o para ser más claros no sólo la abdicación del zar o el fin de la autocracia sino la toma del poder por parte de los bolcheviques y aquí la primera guerra mundial cuando uno lee los escritos de Lenin es muy claro Lenin sabía que la primera guerra mundial representaba la oportunidad para tomar el poder por eso les digo las situaciones revolucionarias son de las están en el ámbito de las posibilidades Lenin leyó la situación revolucionaria y sabía que la guerra le daba la oportunidad ¿y por qué le dio la oportunidad? los autores consultados mencionan tres elementos uno hizo que el hambre no fuera solucionada por eso la petición de pan las mujeres solicitaban trigo para sus niños no había alimentos y los no alimentos el hambruna evidentemente llevan a la revolución ahora también quiero hacer una aclaración no todas las hambrunas llevan a la revolución porque en África hay hambre ¿verdad? y no hemos tenido revolución ese es un elemento pero hay que sumar a otro elemento el otro elemento la política de rusificación y esa primera guerra mundial esa primera guerra mundial recuerden que los soldados del zarismo y ahora lo apuntaba muy bien don Vladimir eran campesinos porque el ejército ruso para 1897 estaba compuesto alrededor de un millón de soldados era uno de los ejércitos más grandes del planeta pero en plena gran guerra llegó a tener entre 12 14 millones tenemos distintas cifras y de donde creen que eran esos 14 millones campesinos campesinos que se les quitaron a la tierra por eso el problema de la productividad comenzó a descender entre 1914 15 hay un descenso de la productividad y el poco grano o el poco trigo que Rusia produce lo está exportando entonces hay un desabastecimiento del mercado y eso evidentemente ahí hay un elemento explosivo ¿verdad? además los soldados que fueron a la guerra no sentían ningún patriotismo por el zar ya sabían que el zar ¿verdad? no era el dios que ellos habían creído y además aparece un elemento político que es los soviets y el partido bolchevique que tiene un peso central en esta historia esto me lleva perdón al siguiente al siguiente elemento que hoy quería también reflexionar con ustedes para ir sintetizando la exposición aquí tenemos entonces tres cosas la revolución de febrero en la revolución de febrero lo que tenemos es la abdicación del zar tengamos muy claro que en la revolución de febrero los bolcheviques no están en Rusia y no están en Rusia porque hay una enorme represión ¿quiénes son? o hacia dónde se da la toma de febrero recuerden que hay una movilización el día internacional de la mujer el 8 de marzo de 1917 las mujeres desfilan en Petrogrado ¿y cuál es la orden del zar? que los soldados disparen y desmovilicen pero resulta que los soldados que muchos eran campesinos que muchos eran hijos de campesinos que estaban hartos de la guerra que tenían el fantasma del hambre y de la muerte a la vuelta a la esquina decidieron que no ¿verdad? y ellos no disparan contra esas mujeres ni contra esos este insurrectos y más bien se unen incluso los cosacos que habían sido muy leales a los zares deciden irse a favor de de los manifestantes hay un error histórico porque dice la adicación del zar como que el zar lo hizo voluntario no, no el zar renuncia porque no tuvo otra opción su elemento coercitivo es decir su elemento de ejército y de represión se fue del lado de los manifestantes y ahí cae la autocracia ahí cayeron 300 y resto de años de poder de los romanos pero aquí todavía el poder no lo han tomado los bolcheviques entonces ahora me parece para ir cerrando la exposición como los bolcheviques logran tomar el poder y como los bolcheviques logran logran tomar el poder después de la adicación del zar viene el gobierno provisional el doble poder como llamó Lenin el poder dual y en ese poder dual hay dos elementos los soviets que no me he referido y que ya don Vladimir expuso esos soviets habían surgido al calor de Petrogrado en 1905 eran consejos de obreros de soldados pero cuando hablamos consejos de soldados no nos imaginemos los militares detrás de esos soldados lo que habían eran campesinos entonces resulta que ese poder verdad comienzan a implementar políticas sociales muchas de las políticas sociales que se implementan en el gobierno provisional son de los soviets y por otro está el poder del gobierno provisional primero el príncipe Lov que tiene que renunciar luego Kerensky que es lo que hace fallar a Kerensky y es lo que se conoce como la revolución democrática debo decirles que la historiografía antimarxista y antisoviética compara que este fue el momento de oro y lo comparan con el terror de los rojos en octubre lo que se les olvida señalar verdad es que en ese momento de entre febrero y octubre los campesinos siguieron padeciendo de hambre no fue repartida la propiedad privada aunque hay usurpaciones de tierra tenemos registradas para julio 237 ocupaciones de tierra de terratenientes en octubre se hicieron 116 ocupaciones de tenencia de tierra terratenientes pero estamos hablando de un país de millones de kilómetros cuadrados evidentemente el problema de la tierra no se resolvió los campesinos siguieron siendo excluidos aunque comenzaron a hacer tomas ilegales de tierra que el gobierno Kerensky no pudo decir que no porque sabía que tenía una enorme presión el problema de la desigual distribución de la tierra del no acceso de la tierra de los campesinos no se resolvió entre febrero y octubre y por qué no se resuelve porque cometen un error central no salen de la guerra el gobierno de Kerensky nunca salió de la guerra y entonces viene el otro elemento la guerra los soldados estaban hartos de la guerra estaba ocasionando no sólo cientos miles centenares de miles de muertos sino que las fuerzas productivas estaban estancadas porque cuando usted está en un escenario de guerra las fuerzas productivas no crecen y se produce un caos ¿verdad? y ese caos evidentemente incluso la burguesía tuvo temor que eso podía llevar a un gobierno de izquierda como evidentemente ocurrió y por eso es que aquí me parece central las tesis de abril lo que prometió Lenin fue lo que nadie les pudo dar a los campesinos que era el 80% a los soldados que es el elemento represivo para sostener cualquier régimen ¿verdad? y la libertad eso no se lo dio ninguno de ellos y en esto viene cómo toman el poder bueno resulta que viene el segundo congreso de los soviets pero resulta que Lenin sabía que ellos eran minoría que ellos no tenían la mayoría en el congreso de los soviets entonces deciden tomar el poder y esta es la estrategia militar que me parece que es lo más lúcido dentro de la teoría revolucionaria Lenin no estaba dispuesto a que se escapara una oportunidad histórica y la oportunidad histórica junto con los bolcheviques que tenía a su lado ¿verdad? revolucionarios también de un alto nivel logran tomar el poder antes de la celebración del segundo congreso que estaba establecido para hacerlo un 26 ellos toman el poder el 25 y establecen el consejo de los comisarios del pueblo y esto me parece que es el punto nodal aquí está el punto de inflexión porque aquí se toma ¿verdad? el acceso de una sociedad o de un régimen socialista ahí les tengo algunas imágenes de de la época las fases de la revolución que les había comentado en esta vean es una manifestación de mujeres ahí los soldados no atacan a las mujeres y más bien se van del lado los manifestantes esto lleva a la caída del zarismo ahí los muertos que ocasionó ¿verdad? el famoso gobierno provisional y la revolución de octubre ¿verdad? que hemos delineado en estos minutos finalmente ¿verdad? ahí les doy algunas fechas vean que el 31 de agosto los bolcheviques ganan la mayoría en el soviet de Petrogrado el 5 de septiembre ganan la mayoría en el soviet de Moscú el 10 de octubre Lenin convenció al comité central para que ratificara la política toma rápida del poder Lenin llega a un instituto que había sido un instituto de enseñanza secundaria y que ahí es donde se orquesta la toma del poder por parte de los bolcheviques ¿verdad? ahí hay una imagen que es clásica ¿verdad? que tiene que ver con la toma del poder y finalmente viene la guerra civil y desde mi perspectiva la guerra civil marca el éxito del proyecto revolucionario bolchevique porque la guerra civil es el costo más grande que deben asumir toda la generación de bolcheviques para poder sostener ese poder ¿verdad? ese poco número de víctimas o de muertos que hubo en octubre aquí se multiplicó por una cifra inimaginable y esto representa realmente desde mi perspectiva la verdadera revolución era tomar el poder pero es sostenerlo es mantenerlo y es establecer un modelo alternativo de sociedad en enero se da la declaración de los derechos del pueblo del trabajador y explotado el 7 de diciembre se crea la checa la historiografía estadounidense sataniza esto que es el terror de la checa se crea y esto se les olvida por ejemplo a Sheila Fitzpatrick pero ¿cuánto había masacrado la autocracia azarista a los campesinos? ¿cuántos muertos dejó la autocracia? evidentemente ese es un elemento ahí la declaración de los derechos de los pueblos de Rusia el 3 de noviembre y en julio entró en vigencia la creación de la república soviética federal socialista rusa posteriormente como nos explicaba el colega Vladimir viene la creación de la unión de repúblicas socialistas soviéticas y cuál es el legado y con esto en 5 minutos concluyo yo anotaría 3 legados de muchos que podríamos anotar creo que el principal legado 40 años después de que Lenin llegó a Petrobrado procedente de Finlandia un tercio del planeta vivía bajo regímenes socialistas el socialismo se convirtió en un proyecto alternativo de sociedad y alternativo y real frente a ese capitalismo invencible emergió un proyecto alternativo de sociedad y eso me parece central que fue clave que fue central luego en la derrota del nazismo porque si el nazismo hubiera triunfado los derechos humanos y todo ese montón de cosas que hoy nos ufanamos o que estamos tratando de lograr porque no se han logrado probablemente fueran letra muerta no se les olvide que los derechos humanos y Edric Hoffman lo dice magistralmente en la historia del trabajo pertenecen a personas subprivilegiadas hoy que en los medios de comunicación hablamos de derechos humanos los derechos humanos no son para los ricos no son para los empresarios son para los subprivilegiados son para los que no lo han alcanzado es decir hay un enorme segmento de la población que todavía no ha alcanzado ese tipo de derechos y sobre los cuales debe luchar el otro elemento me parece a mí también de de la de la revolución tiene que ver evidentemente con los procesos de descolonización que implementa la Unión Soviética y finalmente a pesar de que hoy se señala que cayó un modelo socialista si cayó un modelo socialista pero mientras siga existiendo la desigualdad la pobreza la exclusión la revolución sigue teniendo vigencia en un mundo cada vez más excluyente lamentablemente para las grandes mayorías del planeta muchas gracias bueno tenemos unos papelitos para poder hacer algunas preguntas sin embargo como ustedes entenderán estamos ya más bien sobre tiempo y no sé si hubieran alguna duda porque si no entonces estaríamos terminando acá no sin antes agradecerle a nuestros expositores por tan interesantes posturas que nos dan una visión un poco más amplia de lo que es la revolución rusa entonces estaríamos llegando acá de parte de la cátedra Manuel Mora les agradecemos su presencia por aquí muchísimas gracias don Francisco don Blaymir y les pediríamos que pudieran observar esta misma conferencia por el canal de YouTube de Onda Unet que todavía estamos transmitiendo y que va a quedar en la red para que ustedes puedan verlo muchísimas gracias buenas noches un saludo de la